Viste que salió Gilbert y tal, y dije yo, ahora, Ras, venga, pa'lante. Y iba Rubén Pérez pa'lante, bajamos como cazas. Va Rubén Pérez y le dije, venga Rubén, a tope, tío. Vale, Ras, que, que, que... Y le dije, tú todo lo que tengas, vamos a sacar, dame un poco de ventaja para ya ir un poco con atrás. Y subimos rápido. Sabía que iba muy fuerte. El resto temimos, yo veo llegar a Fran, que ya también... Yo sabía que iba súper bien y que atrás venían dándose zurra, no nos acababan de acortar. Y ya subía, yo había guardado ya un par de puntos, dije, va, voy aquí tranquilo, cuando pegue el estoque final y veía que venía muy atufado. Y dije, uff, en cuanto veía la distancia de seguridad, yo tenía mucho miedo por el verde. Este, ¿cómo irá? No lo conocía nadie. Caravaca, Miguel, masajista, os lo podrá decir que le dije, subirme el trolle a Luz Covea, no, el trolle y la ropa para cambiarme. Ajá, para estar guapo. Bueno, para cambiarme, porque normalmente tienes que bajar en bici. Y si ganas, te llevan en helicóptero.